Leyoa organiza un concurso de disfraces online para el carnaval del 2021. Es de todo sabido que este año, desgraciadamente, tampoco vamos a poder celebrar el carnaval como nos gustará, pero sí que creíamos conveniente el poder dar la oportunidad a los vecinos y las vecinas de Leyoa y también, por qué no, a esos chiquis que se disfracen estos días en casa y que, mediante la página que tenemos de Leyoa Cojayac en Facebook, nos trasladen y podamos ver los diferentes disfraces y diferentes atuendos que se están ya preparando, estoy convencido, en muchas de las casas. Vamos a celebrar este concurso, que el concurso como objetivo principal tiene el hacernos más ameno este maldito año por culpa del coronavirus y, sobre todo, lo que queremos es que disfruten esos niños y niñas y, por qué no, los Aitas y Amas también, que muchas veces aprovechamos estos disfraces para sacar eso que guardamos durante todo el año en nuestro interior y que, con la excusa de disfrazarnos, pues esos días somos un poco más gamberretes. Queremos animar a la gente a que se apunte a este concurso. Para ello, en la página del Cultura Leyoa, pues tienen todas las especificidades y qué es lo que tienen que hacer para apuntarse y esperemos que la gente se anime y se apunte. Van a tener de plazo hasta el 15 de febrero para apuntarse. Apuntarse a las 12 del mediodía es cuando cerraremos ya el plazo de inscripción. Recordar también que va a haber tres categorías diferentes, una que es la familiar, otra la adulta para mayores de 18 años y convivientes y la otra de categoría infantil, pues para aquellos más chiquis, menores de 18 años, que también estén interesados en participar. Todo esto se irá viendo en la página creada en su momento de Leyoaco Hayak de Facebook y podremos ahí disfrutar de las gamberradas que esperemos que cada uno vaya exponiendo en la página. Decir también una cosita y que el premio de este concurso, pues cómo no, pues está también un poquitín pensado en lo que ha sido esta pandemia o lo que está siendo esta pandemia. Entonces, lo que se van a dar son bonos regalo para consumir en comercios de Leyoa. De Leyoa.